La cocina mexicana tiene un lugar preferente en el mundo porque entre los mexicanos y su cocina hay un verdadero amor, afirmó el chef Bruno Oteiza del restaurante Vico, considerado entre los 50 mejores del mundo. En entrevista con Notimex, Oteiza, propietario también del restaurante D.O. y asesor del restaurante del Hotel Gran Velas de Playa del Carmen, destacó la importancia que tiene la cocina mexicana en el mundo. La cocina mexicana y los mexicanos tienen un amor verdadero, un verdadero amor, y por eso es lo que es. Si te fijas, siempre es fiel la cocina, o sea, en eso es donde se entrega todo el mundo. Las 24 horas del día, los estudios a la semana, es una cocina. Por eso te digo que eso es para mí. Cuando me preguntan por la cocina mexicana les digo, es que lo que cocina existe un verdadero amor. Además, Oteiza ha nacido en el país vasco. Sostuvo que para él, la cocina vasca es mexicana. La cocina vasca tiene unas connotaciones increíbles porque es un pueblo alejado y diferente, pero yo que vivo entre los dos mundos y que llevo mucho tiempo y que soy de los dos sitios, me doy cuenta de que la cocina vasca en muchísimas cosas es mexicana. En una sociedad gastronómica de San Sebastián, el cocinero explicó que son lugares donde se reúne gente que no necesariamente se dedica a cocinar. Aquí en el País Vasco y en general en San Sebastián, las sociedades gastronómicas son lugares donde los hombres se reúnen y cocinen. Y en muchas no pueden entrar las mujeres, bendito sea Dios, porque está establecido así culturalmente y es un lugar, en un matriarcado como existe en el País Vasco, donde los hombres se juntan y tienen ese momentito de paz importante a través de la comida que aquí es muy importante. Con información e imágenes de Adela Maxuini González, corresponsal en España, Notimex.